Scarlett tienes razón eres especial además pareces una tía interesante y de hecho lo eres porque tú eres el ingrediente que faltaba tú eres como el tono que añadido a la paleta hace que el color sea precioso pocas como tú para encarnar mujeres tan diferentes por eso vamos a hacer un repaso a tu carrera porque Scarlett eres una actriz para todo soy no tengo ni idea primero vienes marcada desde la cuna por tu nombre tranquila se lo debes a uno de los personajes más grandes del cine una mujer liberada segundo sofía cópola te dio la oportunidad de tu vida entre planos oníricos de tokio y oye te llevaste el bafta y de paso te hizo musa indie lo que te permitió no tener que salir en una peli para protagonizarla con que se escuche tu voz basta tercero pasas de la modernidad a los trajes de época sin pestañear e incluso fuiste un óleo de vermer cuarto como tú misma has reconocido no se te da bien hacer de damisela en apuros te has dejado ganar por una mujer pero han explotado de sobra tu lado más seductor te han dicho alguna vez que tienes una boca muy sensual solo tú Scarlett solo tú puedes romper la cuarta pared reconociéndote a ti misma en anuncios saliendo en alfombras rojas es una auténtica estrella extraordinariamente bella y porque porque eres la reina de tu generación bueno o no no te enfades mujer no te enfades de la misma no te enfades de la misma no te enfades amaya Gracias por ver el video.